Hola lectores de ProgresoHoy.com, estamos en el local Ari Guadalupe donde Jorge Moreno, director de la revista Misterio, nos trae su gira paranormal, en la que veremos exhibidos muñecas hechizadas y demás objetos paranormales. Un gran número de asistentes se dio cita para la gira paranormal 2015 el pasado sábado 24 de octubre, que fue celebrada en el salón Ari Guadalupe del Puerto de Progreso. En ella se pueden escuchar casos paranormales del estado de Yucatán, además de contar con una exhibición de objetos embrujados como muñecas, duendes e incluso una luche. Jorge Moreno, director de la revista Misterios, es el responsable del evento. Se trata de un periodista que lleva 12 años ayudando a la gente con la solución de problemas paranormales. En una entrevista con el equipo de ProgresoHoy.com, habló entre otras cosas sobre su labor con la gente y de lo que se puede ver en la gira paranormal. Sí, empezamos hace más o menos mes y medio, vamos a estar más o menos como en 15, 20 fechas en lo que resta del año y el próximo año nos vamos a Quintana Roo y a Campecha. Bueno, yo normalmente en las conferencias, en la revista, yo siempre presento las pruebas que logro obtener, las evidencias, ya queda criterio de cada persona creerlo. Mucha gente no lo cree porque nunca ha vivido una experiencia paranormal. Me ha pasado en muchas ocasiones que cuando voy a hacer una investigación, la gente me dice que yo no lo creía hasta que me tocó verlo y realmente yo en mi trabajo presento los casos, presento las investigaciones y ya queda cuestión de cada quien, si lo creo o no. Y en este momento estamos en un intermedio en el que la gente le puede tomar una foto a cuatro muñecas embrujadas traídas de la isla de las muñecas en Xochimilco. Esta es, sin duda, una de las experiencias más paranormales que se pueden vivir. No, que irónicamente en las presentaciones que hago, año con año ponemos casos completamente diferentes. Hemos traído a muñecas embrujadas, muchos casos. Yo no he hecho en los últimos doce años un aproximado de mil quinientas investigaciones. El número uno por mucho es el caso que estoy presentando en esta gira, que es la presentación en vivo de una luch real, así como un muñeco llamado Tiago. Es una historia muy sorprendente que investigué en Muna, que desembocó en que me entregaron un muñeco que está poseído por una luch. Tenemos el muñeco, el luch real y es lo que presentamos en vivo en las conferencias. De sus años de experiencia resolviendo estos casos, Jorge ha acumulado un total de ciento sesenta objetos paranormales que está exhibiendo en su propio museo en la ciudad de Mérida. Sí, en la ciudad de Mérida, en lo que es la calle sesenta y tres B, número doscientos treinta por ocho y diez. Ahí estamos manejando, como está yendo mucha gente, solamente por citas. Los que quieran una cita para acudir es al celular noventa y nueve noventa y uno ochenta y cinco diecisiete cero tres con WhatsApp. Ahí tendría de muertos lo que es el domingo primero de noviembre y el lunes dos de noviembre. Va a estar abierto hasta las doce de la noche para que la gente que quiera ir a altas horas de la noche pueda vivir una experiencia paranormal. El evento contó con dos funciones a las veinte y veintidós horas, con una gran respuesta de la gente progreseña y esto fue lo que opinaron sobre las conferencias. Es una conferencia muy interesante porque trata de sobre objetos paranormales que nosotros no teníamos conocimiento. La verdad estuvo mejor que otras veces que he ido. La verdad, la última vez que fui fue cuando vine a Maricón. Pues te sientes emocionado al ver y conocer los que es de verdad. Me pareció muy bien. Es primera vez que venimos y pues me gusta atraer mucho a mi hijo. Para que se dé cuenta de todo lo que existe, que no lo podemos ver en vivo, pero sí lo puede ver él ahora. Claro, así es. Bueno, he tenido oportunidad de estar en varias ocasiones en Progreso, viendo muchos casos. Constantemente lo publicamos en la revista Misterios y le mando un saludo a toda la gente que está pendiente de Progreso Hoy. Con imágenes de Abigail Ramos. Para ProgresoHoy.com, Daniel Hernández.